Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y como veis aquí tengo el Naim Musso QB, un altavoz que tengo personalmente en casa y que en los próximos minutos os explicaré por qué. Pues como veis en este primer plano tendríamos el Musso QB más de cerca, como su nombre indica tiene forma cúbica, está hecho en un chasis bastante compacto y pesa alrededor de 5 kilos y medio, como veis la rejilla con la que viene de serie es negra, pero en la página de Naim podemos comprar como accesorio diferentes rejillas de colores bastante variados para que se adapte mejor a nuestra decoración y en general su construcción es muy robusta, está todo hecho en materiales como la fibra de vidrio, metal, tiene una estética muy moderna, también la parte de abajo con el logo de Naim, que veis ahí, se ilumina con un LED y luego la parte de arriba, como veis, tendríamos el dial de control. Básicamente con este dial vamos a poder regular tanto el volumen como el encendido y apagado y alternar entre las diferentes funciones del dispositivo como puede ser la salida óptica, incluso el Bluetooth, el sistema multi-room, así que desde el propio dial vamos a poder controlar perfectamente el altavoz o también desde nuestro móvil con la aplicación de Naim. Para empezar a explicaros un poquito cómo funciona este muso QB, hay que resaltar su gran cantidad de características, es un altavoz multi-room, va enchufada a la corriente dada su gran potencia y básicamente vamos a tener a nuestro alcance un montón de características de audio como pueden ser el multi-room, por supuesto, conectividad Bluetooth también tenemos, una entrada óptica para conectar a nuestro televisor o incluso soporte de aplicaciones tipo Spotify, Tidal, con la que vamos a poder controlarlos de nuestro móvil, incluso con música almacenada en él, también es compatible con servidores de música de LNA en casa, así que en general vamos a poder conectarlo a casi cualquier dispositivo y vamos a tener un audio de muy buena calidad. En mi caso es el altavoz del que hago uso en mi casa, lo tengo al lado del televisor y básicamente lo utilizo tanto en su faceta multi-room con la aplicación de Naim en el móvil, con la que le cargo música desde Spotify o Tidal, y también conectado por cable de fibra a lo que sería la televisión, así que cuando veo películas o series me sirve para potenciar el audio de la tele que no es de muy buena calidad. Me ha convencido también por su tamaño muy compacto, yo tengo poco espacio al lado de la tele, así que es un altavoz que es fácilmente ubicable, pero que nos va a dar un sonido muy bueno en todo momento. Aunque como os comentaba, en mi caso solo lo utilizo con la tele y para mandarle música a través del móvil, sí que es verdad que también se puede ubicar en cualquier espacio de vuestra casa, básicamente con que le llegue cobertura Wi-Fi lo vamos a poder controlar desde el móvil, vamos a poder controlarlo desde habitaciones separadas, es decir, podemos estar a lo mejor en la cocina y tenernos en el baño y vamos a poder cargarle música, sin tener que estar físicamente cerca al dispositivo, así que como os comento, en general en cualquier sitio que os llegue el Wi-Fi vais a poder ubicarlo, ya sea uno o varias unidades. Como veis en la parte trasera tendríamos las entradas serias del dispositivo, en primer lugar tenemos la entrada para el cable de corriente que alimenta al dispositivo, luego tendremos la entrada USB por si queremos ponerle un pendrive, también tendremos la entrada Ethernet por si no tenemos Wi-Fi disponible y queremos conectarlo a través de cable, también tendremos la entrada óptica como os comentaba para conectarlo a una tele, la entrada de mini jack en 3.5 y luego tendremos el botón de reset que también sirve para emparejarlo por primera vez con nuestro móvil y un LED que nos indicará el estado en todo momento del dispositivo. Básicamente con estas entradas podemos realizar conexiones cableadas, pero también comentaros que se puede conectar a Wi-Fi con su sistema multi-room y también se podrá conectar a Bluetooth, así que en principio la conectividad es bastante buena y estamos cubiertos en todo momento. En esta toma os voy a enseñar cómo sería operar con el MusoQB desde su propio dial, procederíamos a encenderlo, como veis ahora está en modo Spotify y tenemos los controles de reproducción, play, pausa y atrás y adelante para navegar entre canciones, pero también podríamos alternar entre las diferentes entradas que tiene con el botón input, podríamos alternar entre las tres entradas que tiene el dispositivo o incluso ponerlo en su modo de radio, con el cual podremos escuchar emisoras y luego básicamente, aquí vemos como ya empieza a sonar la radio, con el propio dial girándolo podemos aumentar o disminuir su volumen. Pues nada, como veis aquí tendríamos la app de Naim para el control de este MusoQB, en la parte superior como veis tendríamos la selección de entradas y salidas, tendríamos la función de radio, la función para conectarlo a un servidor que tengamos en casa, una función para ponerle también un pendrive o un iPod por su parte trasera, Bluetooth, Spotify, Tidal, la entrada analógica por 3.5 y la digital de fibra para nuestro televisor, así que básicamente simplemente con seleccionar, aquí veréis Tidal por ejemplo, nos podemos ir también a Spotify como veíamos anteriormente, podemos abrir la app de Spotify y seleccionar nuestra música como si operásemos normalmente con Spotify, así que de esta forma fácilmente vamos a poder usar nuestro Naim e incluso vamos a poder encenderlo y apagarlo desde el propio móvil, como veis, lo podríamos poner en espera, que esta es la función Standby, que está conectada a la luz pero sin encenderse, podríamos entrar otra vez a él, incluso si tenemos varios MusoQB podemos antenar entre varios de estos dispositivos que tengamos conectados por casa, así que como veis lo tenemos todo muy a la mano, muy fácil y muy controlable siempre desde nuestro móvil, incluso no tenemos ni que por qué estar cerca del dispositivo, podemos estar en cualquier punto de nuestra casa, mientras tengamos comedura Wi-Fi, lo vamos a poder controlar desde cualquier punto. Ahora voy a proceder a retirar su rejilla y así vais a poder ver todos los componentes internos que conforman este altavoz, es muy fácil, simplemente tirando, ya veis como sale, y aquí tendríamos el descubierto de los componentes, como veis tenemos dos tweeters en la parte central que están orientados para hacer el canal derecho e izquierdo, tendríamos también los dos buffers, también izquierdo y derecho y en su parte baja tendríamos el subwoofer que nos va a dar unos graves muy extendidos y en su parte lateral veis que estos serían dos radiadores pasivos de graves, más que nada para darnos un grave aún más contundente y que llene más la sala, es bueno no tener nada pegado a estos drives pasivos, ya que si no va a hacer que el grave retumbe demasiado, pero también comentaros que la app tiene un modo especial para poder conectarlo cerca de la pared, básicamente va a reducir un poquito los graves y nos va a dar un rendimiento general mucho mejor. Como introducción a nuestro polar de sonido veréis que tiene un grave con muy buen impacto, muy buena extensión y unos medios muy adelantados y cercanos. ¡Suscríbete! 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 Si habéis escuchado nuestra prueba de sonido, habéis podido observar como este muso cubé Brilla sobre todo la música que tiene una buena carga en voces, incluso un grave potente Que es los facetas donde mejor se desenvuelve Y no es tan indicado para música más orquestal, bandas sonoras Donde tenemos un desempeño mejor en agudos porque los tiene en un nivel más atenuado Para el público general os va a dar un muy buen desempeño para estos géneros Incluso pop, rock, cañero Y películas vais a disfrutar mucho también con ellas Más que nada porque las voces de los actores al tener tan buenos medios se perciben muy bien E incluso el grave en las escenas de acción, explosiones, etc Así que en general, tanto para música como para películas Os va a dar un buen rendimiento y es un modelo que os recomiendo También comentaros que si queréis ir más arriba en gama Por arriba del muso cubé tendremos el Naim Muso Que básicamente nos va a dar 450W de potencia En el muso cubé se queda en 300W y la configuración de altavoces cambia bastante Tenemos en el muso cubé dos tweeters, dos buffers y un subwoofer Y en el muso tendremos dos tweeters, dos buffers y dos subwoofers Con esto el rendimiento en graves en el muso es bastante superior Pero también nos va a ocupar bastante más espacio nuestro mueble Tiene una topología con lo que sería parecida a una barra de sonido Pero ocupa bastante más espacio y es más pesado Así que vamos a tener que tener un buen hueco en nuestro mueble para poder ubicarlo Como visteis en el vídeo anterior de los Thibos Opté por este muso cubé ya que la estética de mi casa es una estética tirando moderna Entonces estuve hablando con mi mujer sobre este tema Y buscábamos un altavoz que fuese pequeñito Y que combinase en general bien con la estética del mueble Luego también buscábamos algo que tuviese un buen rendimiento en graves Para verlo con películas perfectamente Y además nos dio un rendimiento también muy bueno en música Con un grave potente y unos medios bastante cercanos Como a mí me gusta, es un perfil que a mí de sonido me gusta bastante Y en general algo que fuese multifuncional Que pudiésemos comentarlo a la tele, que pudiésemos mandarle música de Spotify O incluso ponerle un pendrive con nuestra música Cosa que se puede hacer perfectamente Así que como os comento en general es un aparato muy todoterreno Que combina bien en prácticamente cualquier mueble Y que nos va a dar infinidad de usos Así que yo os lo recomiendo A mí me ha sorprendido mucho En general estoy muy contento con su rendimiento Pues nada, hasta aquí el video de hoy Y recomendaros este muso encarecidamente Para aquellos que queráis hacer un buen regalo de Navidad Si tenéis cualquier duda o sugerencia Lo podéis hacer en la caja de comentarios Llamándonos o consultándonos a través de nuestra web Y yo mismo me encargaré de atenderos Un saludo y muy feliz Navidad a todos ¡Suscríbete al canal!